Roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Francisca Gutiérrez, Miguel Bautista, Patricio Bautista, Francisco Pérez, Antonia Allavire. Roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. René Choque, Tomasina López, Donato Choque, Juan Choque, Sedonia Choque. Roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Silvia Mamani, Apolinaria Verna, Juan Anza, Silverio Anza, M. Diana Ramos Orrego. Roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Por los angelitos, Madeleine Ferrer, Paola Zaire, Mariana Anza, Mariana Anza, Isabela Anza. Gracias Señor. Gracias Señor. Colocamos pues todas sus oraciones, sus intenciones. Colocamos a todas las almas que descansan en este cementerio desde nuestro pueblo de La Sana. Oro por la vida de cada uno de ustedes que están aquí presentes. Oramos siempre para que el Señor nos dé el don de la salud, de la unidad, que nunca falte el pan a la mesa. Y sobre todo nos siga dando esa esperanza y fortaleza en los momentos más difíciles. Con todos estos sentimientos nos ponemos de pie y comenzamos nuestra santa misa cantando. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para lavar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para lavar? El de manos limpias y corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. Cantemos todos. El de manos limpias, de corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para lavar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para lavar. Dame manos limpias y corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. Dame manos limpias y corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para lavar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para lavar. Tu sangre me lava, tu fuego me quema, tu Espíritu Santo inunda mi ser. Tu sangre me lava, tu fuego me quema, tu Espíritu Santo inunda mi ser. Muy buenos días tengan todos ustedes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Padre. Bien, les invito a que con mucha fe y acción de gracias a Dios desde este hermoso cementerio, donde descansan nuestros seres queridos difuntos, podamos hoy orar por ellos en su día, pedir la fortaleza, oro por la vida de cada uno de ustedes, sus intenciones, teniendo presente el alma de don Valentín Bautista, oramos por toda su familia, por el alma de doña Emiliana Ramos Orrego, por las almas olvidadas del camino, invocamos la presencia de Dios y de María Santísima diciendo todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios de la vida y de la familia esté siempre con cada uno de ustedes, al comenzar nuestra santa misa, en este lugar santo, cementerio, pidamosle perdón a Dios de todos nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad, en el silencio hagamos nuestro examen de conciencia, digamos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor, cantamos el perdón. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón e indulgencia, perdón y piedad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y cremencia, perdón y piedad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y cremencia, Perdón y piedad, mil veces me pesa, perdón y cremencia, perdón y cremencia, perdón y cremencia, perdón y cremencia. Perdón y cremencia, 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 perdón y cre emergencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. El Señor que es bueno, que rico en misericordia, perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas y un día nos lleve con él a gozar de la vida eterna en el cielo. Amén. Dando gracias a Dios por la vida, por la familia y por los años de vida que quiso concederle a todos nuestros difuntos aquí en la tierra, cantémosle la gloria al Dios uno y trino. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A él sea la gloria, a él sea la gloria. Aleluya, 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 Aleluya A él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. A él sea la gloria. A él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Así como Jesús murió y resucitó de la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con él. Y así como todos mueren en Adán, todos resucitarán en Cristo. ¡Muremos! Ha llegado el momento en el cual Dios nos sigue dando esta oportunidad de poder hoy ofrecer el sacrificio eucarístico en favor de cada uno de nuestros seres queridos difuntos, no solamente los que descansan en este cementerio, sino todos difuntos del mundo entero. En el silencio coloca a tus difuntos y también pidamos el don de la esperanza y la fortaleza en este tiempo de duelo. Dios de amor y de misericordia, escucha con bondad nuestras oraciones, súplicas y ruegos, para que al crecer nuestra fe en tu Hijo resucitado de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Aquellos que puedan, tomamos asiento para escuchar hoy la palabra de Dios. Pongamos atención a la palabra de Dios. Los que lleguen con su listica la hacen llegar acá. Primera lectura del apóstol San Pablo, los que quedan frente. Hermanos, hermanos, les voy a revelar un misterio. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta. Porque esto sucederá. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo que es corruptible debe revestirse de la incorruptibilidad y lo que es mortal debe revestirse de la inmortalidad. Cuando lo que es corruptible se revista de la incorruptibilidad y lo que es mortal se revista de la inmortalidad. Entonces, se cumplirá la palabra de la Escritura. El norte ha sido vencida. ¿Dónde está la muerte? Tu victoria. ¿Dónde está tu aguijón? Porque lo que provoca la muerte es el pecado y lo que da la fuerza es el pecado, es la ley. Demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Desde lo más hondo te invoco, Señor. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Mi alma espera al Señor más que el sentinela la aurora. Desde lo más profundo te invoco, Señor. la palabra de Jesús cantando el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al llegar a Betania, Jesús se encontró con que su amigo Lázaro estaba sepultado desde hacía cuatro días. Betania distaba de Jerusalén sobre unos tres kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. María salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ella le respondió, ella le respondió, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor, Gloria, y honor a ti, Señor, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tomen asiento un momento aquellos que puedan. bien queridos hermanos y hermanas en el señor que bien se está aquí la palabra cementerio significa dormición es decir un dormir para esta vida en la espera de la resurrección sin duda entrar a un lugar tan santo y sagrado como un cementerio es la oportunidad de nosotros darnos cuenta que aquí termina tanta vanidad soberbia prepotencia que aquí de alguna manera termina todos los apegos y por eso de alguna manera celebrar a los fieles difuntos es de alguna manera en un primer lugar aceptar la realidad y cuál es la realidad universal que a cada uno de nosotros tarde que temprano nos espera este momento de morir para esta vida y poder resucitar en cristo esta vida en la cual el señor no lo ha dado y en la cual nosotros tarde que temprano tendremos que dar cuenta de cómo administramos nuestra vida si aquellos dones talentos carismas todo lo que hemos recibido de dios eso es lo que el señor nos va a pedir cuentas al final de nuestra vida al señor no le interesa un apellido una profesión una riqueza al señor lo que más le interesa es que nosotros sigamos su palabra la hagamos carne sabiendo amar perdonar servir ayudar sin esperar nada a cambio ese es el evangelio y por eso de alguna manera diríamos que la primera realidad que iguala tanto al rico como al pobre tarde que temprano partiremos de este mundo y entonces para qué tantos apegos para qué tantas peleas y discusiones si sabemos que no nos llevaremos nada más que nuestras buenas obras y aquellas culpas que debemos purgar sin duda también hoy celebrar a los fieles difuntos es de alguna manera tener más que una realidad es una promesa la promesa que jesús hoy hace en la persona de marta recordándoles que él es la resurrección y la vida por eso san pablo lo dirá más claramente vana sería nuestra fe si cristo no hubiera resucitado nosotros no tenemos un dios de muertos sino un dios de vivo y por eso a veces uno se acostumbra en el lenguaje cotidiano decir perdí a mi ser querido no lo has perdido él ha entrado en ese tiempo que se llama pascua el paso de esta vida y a la espera y por eso de alguna manera ayer celebramos la solemnidad de todos los difuntos hoy tenemos presente no solamente la iglesia triunfante que son ya todos los que están en la gloria de dios sino que hoy es el día de la iglesia sufriente es decir aquellos que están en el purgatorio sabemos que la palabra purgatorio no está en la sagrada escritura literalmente hablando y por eso de pronto algún hermano separado protestante evangélico puede decirte el purgatorio no existe al igual que la palabra trinidad tampoco la vemos en la sagrada escritura pero si tenemos alusiones a lo que jesús nos da del tema de purificar si yo les pregunto hoy en esta tarde cómo podemos purificar el alma pasa palabra va ganando de aquí pasa palabra y familia los mudos ya recuerden ese hermoso evangelio de juan capítulo 20 cuando el señor le entrega a sus discípulos y apóstoles les dice reciban el espíritu santo y a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a los que no les quedan retenidos y por eso es muy importante hermanos y hermanas en el señor saber que antes de ir al cielo tenemos que purificar nuestra alma porque sabemos que a veces cuando nosotros participamos de la eucaristía de sequias o vamos a un funeral o a un responso que es lo primero que dice la gente que es lo primero que dice ya pero antes de eso que dice la gente padre ya mi mamá está en el cielo se han dado cuenta que a todos mandamos al cielo no y qué pasa si en vida se cortaron mal entonces por eso es muy importante nosotros evaluar de que nosotros muchas veces en vida tenemos pecado y por eso es muy importante uno reflexionar los diez mandamientos de esos diez mandamientos cuál es el que más peco con cuál más ofendó a dios a mí mismo a la comunidad también a veces pecamos con los siete pecados capitales lo recuerdan o no alguien recuerda algún pecado capital vanidad muy bien orgullo soberbia la envidia hay uno que tenemos todo y nos ha dado en algún momento la ira o no alguno les da la ira santa pero a otros destruyen y acaban con todo cierto a veces el hombre es pasto seco la mujer una leona cierto sí entonces también nos hace falta nosotros revisarnos también los pecados que van contra la madre iglesia cuáles son los pecados contra la madre iglesia los que no asisten a misa el domingo ni una vez al año confesarse una vez al año comulgar una vez al año cumplir las penitencias ayudar a la iglesia las obras de caridad ayunar muy bien entonces qué importante que nosotros que aún estamos con vida aún tenemos tiempo y tiempo para qué para enderezar nuestra vida tiempo para disfrutar al máximo a los seres queridos yo me imagino que a muchos de ustedes la muerte llegó a través de una noticia que uno nunca quiere escuchar levantar uno el teléfono y decir murió papá mamá se accidentó tu hijo se quitó la vida un ser querido y son noticias que estremecen y sigámonos adentrándonos a esta hermosa palabra de dios miren que jesús iba a betania o no y quién estaba en betania estaba sus amigos estaba su familia y por eso en el dolor uno tiene que saberse apoyar en la oración en la familia y en los verdaderos amigos y hay un signo del evangelio que no podemos perder de vista y que se nos decía que muchos judíos acompañaban a marta y maría cierto hoy nos toca a nosotros acompañar a tantas familias que viven en carne en carne propia el duelo y cómo acompañar no los primeros días porque los primeros días uno está muy acompañado no se han dado cuenta que el día que uno muere es donde aparece más gente cierto pero al pasar el tiempo vamos quedando en el olvido cuántas tumbas en el mundo quedan con basura matorrales abandonadas y solamente se nos prende la ampolleta el primero de noviembre cuántas peleas a veces en la familia porque alguien no quiere ir a visitar un ser querido difunto no se han dado cuenta que a veces uno de muertito es como un cachito no y quién le va a tirar agüita y quién le va a llevar flores y por qué no han visitado lo mismo pasa cuando llegamos a ser abuelitos o no que los abuelitos se empiezan a sentir como un cachito como un estorbito y cuántas veces nosotros no valoramos el esfuerzo que hizo aquel padre y madre por ser lo que hoy somos y a veces hay una manera olímpica de lavarse las manos padre es que yo trabajo mucho estoy muy ocupado y entonces los mandamos los que tienen un poquito de corazón los mandan a algún hogar de abuelitos pero otros empiezan a lavar las manos cuide usted que es la soltera de la casa usted que tiene más tiempo pero eso sí se muere la mamá y el papá y aparezco por mi herencia no así se hace el ladrillo que tenía nomás mi mamá y a veces en vida no le corrimos a esos seres queridos difuntos de alguna manera hermanos y hermanas en el Señor contemplar el misterio de la muerte de la Pascua de nuestros seres queridos de alguna manera genera en nosotros un gran misterio genera de alguna manera aún inconscientemente todos buscamos algo que nos invite a esperar una señal que nos dé consuelo que nos abra algún horizonte que nos ofrezca un futuro el camino de la muerte es una realidad es un camino de esperanza y cuando vamos a los cementerios como lo estamos haciendo hoy cuando leemos los epitafios llevamos flores y vamos de camino de alguna manera nosotros debemos encontrar ese significado tan profundo y solamente si tenemos a Dios en nuestras vidas sabemos que de alguna manera nos reencontraremos con nuestros seres queridos que importante entonces que hoy nosotros en este día sepamos respetar a nuestros difuntos y con esto quisiera terminar con todo el respeto el cariño que me tiene cada uno de ustedes pero tenemos que volver a recuperar de alguna manera el verdadero sentido de ir a un funeral de velar a un ser querido difunto aunque haya una costumbre una tradición a que vamos a un funeral a que vamos primero vamos que todo a orar a rezar a acompañar a la familia que le duele me ha tocado ver funerales donde uno va y a veces el muertito está por allá solo por allá gente tomando comiendo riéndose de la vida y el difunto ahí solo porque recuerden lo que decía al principio venir al cementerio o cuando estamos mirando el féretro de un ser querido es la oportunidad de mirar nuestra propia vida porque todos nosotros somos muy buenos para mirar la vida del otro y hasta no sabemos la vida del vecino y podríamos decir en buen chileno y vos porque cuesta mirarnos a nosotros mismos entonces no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy y por eso que importante cuando ustedes vayan a un funeral siempre tener alguien que sepa orar y rezar padre no hay nadie que cante pues ahí ponga por internet el santo rosario ayer fue una experiencia hermosa para mí poder aprender algunos cantos originarios y antiguos de los fieles difuntos y yo sé y yo sé que muchos de ustedes los han aprendido y que también nosotros de alguna manera despertemos de ese sueño y no esperar que uno se muera para darle homenaje a mí nunca me ha gustado que en un funeral se lean poemas o cartas porque ya ese ser querido no los disfruta y por eso mire que la devoción a los fieles difuntos es tan antigua y por eso los invito a que ustedes en casa cuando tomen la palabra de Dios la Biblia que es nuestra base vayan al libro segundo de los macabeos en el capítulo 12 versículo 46 y desde allí ya se nos dice ofrecer sacrificios por los difuntos y cuál es el mejor sacrificio la eucaristía la oración el ayuno las buenas obras a veces nosotros perdemos la oportunidad que nos ha pasado algo negativo y lo podemos ofrecer por las ánimas del purgatorio por esas almas que están en espera porque así como hoy nosotros rezamos por los difuntos mañana habrá alguien que rece por nosotros yo hoy le doy gracias a Dios porque mi propia mamá mi mami desde niño me enseñó a rezar por los difuntos a tenerle esa devoción a las ánimas del purgatorio especialmente las almas que mueren trágicamente piensen ustedes todas esas almas que han muerto en accidentes de carretera a veces hay almas que quedan atormentadas almas que han sido asesinadas personas que en un momento de depresión de dolor se han suicidado personas que no era el día de morir pero desarrabataron la vida a veces uno ve muchas animitas del camino Calama Chiuchío o San Pedro Atacama Calama muchas animitas y por eso es muy importante uno todos los días al menos rezar un Ave María o un Padre Nuestro ofrecer la Eucaristía un Rosario una obra de caridad por todas esas almas que el Señor pues a todos nos aumente la fe la esperanza en Cristo que es el camino la verdad y la vida a Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos les invito a que nos pongamos de pie y profesemos nuestra fe diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concedido por la gracia del Espíritu Santo nació de Santa María rígida padeció bajo el poder de conciedad fue crucificado muerto y sepultado despedido a los cielos ante el ser día despedido de los muertos subió a los cielos y se presentaba a la derecha de los Padres y todopoderoso desde allí a venir a buscar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén hoy al ser día de los fieles difuntos oramos por todas las almas que hemos nombrado al comienzo de la Santa Misa por estas intenciones que nos han llegado por el alma de Florindor Galleguillos Valentina Bautista María Bautista Pablo Cruz Luisa Galleguillos Santos Galleguillos Emiliano Galleguillos Francesca Cruz Macaria Berna Bernardo Galleguillos Osvaldo Galleguillos Cecilia Cayo Severo Bautista Natividad María Salvatierra roguemos al Señor oramos también por el alma de Miguel de Macario de Santo Galleguillos Guadalupe Félix Berna Crispín Miriam González Miriam Zenonanza Juana Panire Carlos Ayavire Berna Carmelo Colma Gladys Arapura Mondaca Vicente Mondaca Elizabeth Sara Mondaca Felipe Castro y por todas las almas olvidadas roguemos al Señor Oro también por las almas de Eustaquia Modesta Valentina Bautista Emiliana Ramos Orrego por el alma de Luzdari Gómez y por todos nuestros fieles difuntos roguemos al Señor Oramos por la vida de cada uno de ustedes por todo nuestro pueblo de la sana para que aumenten nosotros la fe la esperanza la caridad y que sepamos siempre cuidar la fe y aprovechar al máximo a nuestros seres queridos que nos quedan con vida roguemos al Señor Oramos por los enfermos no solamente los que tienen alguna enfermedad corporal sino aquella enfermedad del alma la tristeza la amargura la depresión aquellos que ya no quieren vivir más para que el Señor les dé la esperanza y la luz roguemos al Señor en un momento de silencio pongamos nuestras oraciones teniendo presente a tantas personas que nos han dicho reza y ora por mí por todo lo que hay en sus vidas en sus corazones sus necesidades que se haga la voluntad de Dios por intercesión de María Santísima y de San Isidro diciendo juntos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo junto al pan y al vino coloco la vida de ustedes de nuestro pueblo de la sana sus intenciones por toda la familia de Catalina Gómez por Sandra Zapata por Marcos Ortiz y por todos los que piden oración cantamos Recibe oh Dios el pan que te ofrecemos luego será el cuerpo de Jesús también acepta nuestro sacrificio nuestra oración y nuestro corazón Recibe oh Dios el vino que ofrecemos luego será la sangre de Jesús también acepta nuestro sacrificio nuestra oración y nuestro corazón Recibe oh Dios Señor por nuestras paredes por los que están aquí junto al altar por los cristianos vivos y difuntos por todo el mundo por su salvación Recibe oh Dios el pan que te ofrecemos luego será el cuerpo de Jesús también acepta nuestro sacrificio nuestra oración y nuestro corazón nos ponemos de pie oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia acepta Señor acepta Señor nuestras oraciones suplicas y ofrendas que hemos dejado en tu altar por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con cada uno de ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar por Cristo Señor nuestro el mismo por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida un pueblo de su propiedad para que llevados de las tinieblas a tu luz admirable proclamemos ante el mundo tus maravillas por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo los cielos te proclaman Santo, Santo, Santo es nuestro rellame Santo, Santo, Santo es el que nos redime porque mi Dios es santo en la tierra llena de su gloria porque mi Dios porque mi Dios es santo en la tierra llena de su gloria es cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará no 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 pasará bendito es el que viene en nombre del Señor la gloria de su Cristo el Hijo de David gozada en las alturas a nuestro Salvador bendito es el que viene en el nombre del Señor bendito es el que viene en el nombre del Señor cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará no 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 pasará no 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 pasará les invito a que vivamos este momento de la santa misa desde la fe la humildad que sea nuestra mejor ofrenda colocar a nuestros seres queridos difuntos que podamos encontrarnos hablar con Dios y desahogar tanto dolor que causa la partida de un ser querido que amamos santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo oh mamá y come todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío alabado sea el Santísimo sacramento de la verdad Dios nos dio su cuerpo y sangre en un divino manjar del mismo modo acabada la cena tomó el cádiz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Toma y bebé todos de él porque este es el cádiz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, Señor mío, Dios mío, Señor mío, Dios mío, alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, Dios nombró su cuerpo y sangre en un divino aján. Ante la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, colocamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros enfermos, nuestros difuntos y aquellas personas que nos cuesta perdonar. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Oscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a cada uno de nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, seres queridos que hemos nombrado en esta santa misa y que siempre oramos por ellos, por el alma de Doña Emiliana Orrego Ramos, Valentín Eusebio Bautista y todas las almas que descansan en este lugar, ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, los Santos, San Isidro y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los seglos de los seglos. Amén. De niños hemos aprendido a rezar juntos siempre el Padre nuestro, que hoy sea esta ofrenda a nuestros difuntos, pidiéndole a Dios su descanso eterno, para nosotros la fortaleza, la unidad, la salud, y cantemos todos el Padre nuestro. Padre nuestro, tú que estás, en los que aman la verdad, haz que el reino que das tu Señor, llegue pronto a nuestro corazón, el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor que esté ya, con nosotros todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males Señor. Y en el pan de la unidad, Cristo danos tú la paz, y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás, no permita que caigamos en tentación, oh Señor, oh Señor, y ten piedad de nosotros, y ten piedad de nosotros. Líbranos de todos los males Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios el reino, tu Dios el reino, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor Jesús, esté siempre, y permanezca con cada uno de ustedes. En el silencio le deseamos la paz eterna, a todos nuestros seres queridos difuntos. Cantamos el Cordero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, 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 danos la paz. Y aquí a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy tu y no entres en mi casa, pero una palabra tuya va a dar a la sanación. Ofrecemos nuestra comunión espiritual, por todos nuestros seres queridos difuntos, diciendo, Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza y humildad con que te recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Con el espíritu y fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo, ven a mi alma, y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Aquellos que desean recibir a Jesús en su Eucaristía, hacemos una filita, los demás tomamos asiento, y hacemos oración con el canto. Ya no eres tan divino, ahora eres cuerpo y sangre, y vives en mí. De orillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo. Señor Jesús, mi corazón, mi corazón, por esa paz que me llena, de alegría mi ser, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Señor, tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, de rodillas yo te pido, el día cuando tú me llames, sea como hoy, para mirarte a los ojos, y poderte decir, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Damos gracias a Dios, por esta santa misa, le damos gracias a Dios siempre, por los años de vida, que quiso concederle a todos nuestros seres, queridos difuntos, damos gracias a Dios siempre, por la vida, la familia, el trabajo, la salud, por el don de la amistad, y por todas las personas buenas, que el Señor pone en nuestra vida, al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das, y nos seguirás dando, gracias Jesús. Gracias Jesús. Oremos. Te pedimos, Padre, que recibas en la morada de la luz y de la paz, a cada uno de nuestros hermanos difuntos, por quienes hemos celebrado esta santa misa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos consagramos a María Santísima, diciendo todos, Dios te salve María, y de la gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del bien de Jesús. Santa María, amada de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes de dar la bendición, voy a rezar el santo responso, por todos y cada uno de los que descansan acá en el cementerio. Como yo sé que a todos les gusta que el Padrecito vaya hasta la tumba, también terminar la misa, voy a ir hasta allá. Pero este responso vale para todos. ¿Ya? Cantamos todos. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Todos. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Invito a todos los que están en esta sintonía virtualmente, que se dirijan aquí a sus mesas donde están sus seres queridos difuntos. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Señor, no morirá para siempre. Amén. Almas de todos los fieles difuntos, que al paraíso los lleven los ángeles, que a tu llegada te reciban los mártires, y te introduzcan en la ciudad santa de Dios, que el coro de los ángeles te reciban, y junto con Lázaro, pobre en otro tiempo, tengan un descanso eterno. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que las almas de los Darigón, Emiliana Orrego Ramos, Doña Modesta, Eustaquia, Valentina Bautista, y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, y que el Señor les guarde y les bendiga a cada uno de ustedes, sus familias, sus enfermos, sus comunidades, sus proyectos de vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Agradecerles a todos su participación, de manera especial la persona de Rudy, Don Julio, el coro, a todos los que prepararon este altar para compartir. Creo que esto es para todos nosotros. Sí. Muy bien. Gracias a todos que podemos quedar en la paz y la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Muy bien. Cantamos, y aquellas personas que quieran confesarse, o que vaya a la tumbita, viene por mí. ¿Ya? Me cambio y vamos a recorrer el cementerio. Cantamos. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, Amparamos y guiamos a la patria celestial. Oh María, Madre Mía, con el ángel de María, las grandezas celebra tan tratadas de alegría tus bénezas súblical. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadnos y guiadnos a la patria celestial. Sal de júbilo del cielo, del exceso dulce imán, sal de hechizo de este suelo, triunfadores de Satán. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadnos y guiadnos a la patria celestial. Ave María purísima.